Por todo el tiempo que estuve en ti, por las verdades que pude ver, por la alegría que pude tener, por todo eso que me llegó, por el amor que recibí de ti, por cada cosa que te aprendí. Creíste en mí, mi verdad niña, fuiste tú quien me ayudó, solo tú creíste en mí, fuiste tú quien levantó mi vista hacia el cielo, fuiste la fuerza de mi soledad, fuiste la voz de sinceridad, fuiste la lente de mi mirar, fuiste tú quien me ayudó a avanzar, me diste fe cuando la perdí y me enseñaste a creer en mí. Y todo eso solo porque me amas. Me diste alas para volar y hasta las nubes podés llegar, me diste fe cuando la perdí y las estrellas bajaron a mí, trajiste calma en la tempestad y me posaste en un pedestal. Soy grande porque sé que te tengo niña, yo sé que eres mi sostén, que eres todo para mí, hoy sé que es verdad, me amas, yo lo sé. Fuiste la voz de sinceridad, fuiste la lente de mi mirar, fuiste tú quien me ayudó a avanzar, me diste fe cuando la perdí y me enseñaste a creer en mí, y todo eso solo porque me amas. Siempre fuiste para mí, la brisa dulce de mi calma, luz de ilusión, voz de pasión, tranquilidad. Fuiste la fuerza de mi soledad y la amor de sinceridad, fuiste la fuerza de mi soledad y la amor de sinceridad, fuiste la fuerza de miamam, claramente. huiste la fuerza de miチón,ому. Fuiste la fuerza de mi vida, fuiste fe cuando la perdí, que me enseñaste a creer en mí, y todo eso solo fuck me amas. Me diste alas para volar y hasta las nubes poder llegar Me diste fe cuando la perdí y las estrellas bajaron a mí Trajiste calma la tempestad y me gozaste en un pedestal Y todo eso solo porque me amas Y todo eso solo porque me amas Y todo eso solo porque me amas